¡Una mulla a las mujeres! ¡Jeje! Y aquí está la voz genial ¡Centero! Campanita Mariangola Tócame la despiadita Campanita Mariangola Tócame la despiadita Porque yo ya me voy Lejos, muy lejos de este lugar Porque yo ya me voy Lejos, muy lejos de este lugar Ya me voy, ya me estoy yendo Lejos, muy lejitos A lares extraños Tal vez me encuentres por Huancayo O de repente me he ido Al oriente A Tingo María A Pucallpa Y allá Nunca más me encontrarás mujer Virgencita del Carmen Échame tu bendición Virgencita del Carmen Échame tu bendición Porque yo ya me voy Lejos, muy lejos de este lugar Porque yo ya me voy Lejos, muy lejos de este lugar Y ahora sí, me hacemos el codito, chica No sé si volveré O no regresaré Solo lo sabes tú No sé si volveré O no regresaré Solo lo sabes tú Moviendo colita Moviendo cintura Moviendo colita Moviendo cintura Me llamo, gozamos Vamos andernos De tu pasito Quiebra, quiebra A la Virgencita del Carmen En el justo paruro Cuando quite con cariño Vamos cipriano Centeno Rubencita Quispe Beligno y Héctor Así, 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 así Así, 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 así Chicas No viene aquí, no está acá Muere, no viene, mueve Qué bonito, qué bonito Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora SM Estudio de grabaciones Arequipa, Perú ¡Gracias! 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 Gracias.